¡Fashion is the art! ¡Designers are the gods! ¡Models play the part of angels in the dark! ¡Which one of you would ever dare to... Regresamos a HATV, está viendo la portada de este entretenimiento de este pasado miércoles que ya pueden leerla en mi sitio web www.miguelcabrmhn.com Ahí está Extra, el de Diario La Tribuna que se publica todos los miércoles durante... Bueno, ya vamos a cumplir 14 años el próximo 4 de julio cumplimos con esta revista 14 años y en esta edición, de última edición que tenemos tenemos a simplemente Doris, es un programa de Canal 3 que presenta Doris Chávez, nuestra amiga que felicitamos por su programa y lógicamente le damos el destaque que ella se merece Búsquelo porque realmente se va usted a informar de todo ahí puede ver todas las últimas ediciones de Extra También quiero contarles que esta semana estuvimos, bueno, paseando y viendo pinturas ya se concluyó lo que fue el primer salón de pintura Pintarte de For Royal del programa Pintarte, definitivamente estuvimos en Plaza Juan Carlos y lógicamente fuimos a ver ahí quién habían sido los ganadores me pareció increíble, bueno, la competencia y les quiero contar algo que de mis pinturas favoritas quedaron 3 de mis pinturas favoritas así que yo quedé súper emocionado lógicamente el ganador no me impactó tanto porque yo esperaba que ganara otro que no quedó entre los 3 finalistas pero era una votación que las 12 para mí fueron buenas escogencias pero lógicamente no salió mi favorita que era Denny Berríos pero yo felicito a Denny porque Denny es un pintor que le pone sello distintivo a todas sus producciones artísticas a sus cuadros maravillosos entonces vamos a ir a ver la premiación del primer salón de pinturas de Port Royal Arte del programa Pintarte que sucedió esta semana en Teguciganta veamos, hablamos con el gerente de la marca Port Royal y con el ganador Ronnie López véalo entonces Louis Vuitton Imitation of Christ Beauty has a price Imitation of Christ Bueno, regresamos a Extra TV y ya estamos aquí en el salón de pinturas el primer salón de pinturas pintarte de Port Royal que hoy ha tenido una final súper sensacional y todo el mundo está impresionado Gerardo Fontalbáez gerente de marca de Port Royal cuéntanos cómo se siente promocionar el arte en Honduras lograr esto la convocatoria la votación y todo Bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos en cervecería hondureña de haber recibido esta increíble cantidad de pinturas en nuestro primer salón de arte pintarte inicia con la con tratar de incentivar la cultura en Honduras incentivar y ayudar a la pintora amateur porque pintiamos amateur porque es impresionante el calibre que hemos recibido total recibimos 43 pinturas retengüimos 12 finalistas y como pueden ver el día de hoy recibimos ya 3 3 ganadores ¿cuántos visitantes estuvieron en la página? la verdad es que en la página llegamos a tener casi 6 mil visitantes que eso para Honduras salió de fuera de todo contexto nunca lo imaginamos fue increíble bueno el jurado calificador eligió 12 ya era el público que decidió quién era la ganadora correcto así fue jurado expertos en pintura fueron los que vieron primero decidieron en estas 12 y después ya el público en general y los artistas porque es un evento un poco más de artista que ya decidieron quiénes eran los 3 los 3 ganadores el próximo año en el 2013 volveremos a ver y tener de nuevo el salón de pinturas pintarte claro que sí por supuesto es algo que queremos seguir haciendo incentivar esto es algo que cervecería hondureña y Po Royal quieren seguir haciendo en Honduras incentivar ese arte y esa cultura totalmente la cervejería es una empresa de responsabilidad social y esto de incentivar la pintura es algo nuevo la comunidad artística está impresionada y alegre porque por primera vez se apoya la pintura directamente y otra manifestación artística con Po Royal así es realmente nosotros queremos incentivarlo queremos premiarlo no solo decirles aquí están que bonito sino que obviamente también es un poquito mejor recibir un premio en metálico y también ahorita como pueden darse cuenta vimos unos premios un poquito de unas copas y personalizadas cada ganador y todo correcto así es realmente si queremos incentivarlos que crezcan y que se sientan bien bueno son 12 ganadores definitivamente y de los 12 uno hubieron 3 lugares nos esperábamos solo uno esperábamos de repente eligieron 3 si así fue lo que pasa es que es difícil ver tanto talento y decir no solo uno gana no queríamos realmente seguir incentivándolos bueno muchas gracias vamos a ver más el salón de pinturas el primer salón de pinturas pintarte de Po Royal regresamos a extra tv de canal 11 de la señal de la nación bueno ya vieron el salón de pinturas el primer salón de pinturas el Po Royal arte del programa pintarte que fue todo un espectáculo que duró dos meses la convocatoria de 33 pintores de la escuela nacional de pintura fue un espectáculo y lo que ustedes vieron es algo que realmente impresiona porque en Honduras hay arte lo que falta es que la empresa privada apoye a nuestros artistas definitivamente estamos en un momento que yo creo que vale la pena que nuestros artistas reciban y sientan que pueden recibir el apoyo de la empresa privada el gobierno no tiene que darnos nosotros más bien tenemos que darle al gobierno así que no se atenga al gobierno aténgase a la empresa privada ya que exigen tantas bonificaciones y todo entonces que ahora a través del apoyo que le dan los artistas le pueden exonerar este impuesto que les parece una buena idea entonces ojo con los de la ley para que en vez de que evadan impuestos que apoyen a nuestros artistas que le den dinero para que graben sus discos y todo lo demás bueno hoy también tengo invitados como les anuncié al grupo Evolution y también tengo invitada a Dayesi Marrero presentadora de televisión modelo amiga bueno y todo y además ahora trabaja mucho con esto de los artistas y que anda por ahí luchando para que nuestros artistas salgan adelante bienvenida a Dayesi un fuerte aplauso vamos a ver bravo que guapa que guapa una vueltecita una vueltecita una vueltecita por favor casi no vienen chicas aquí bueno aquí está Dayesi Dayesi como estás hola Miguel pues bueno la verdad súper contenta de estar aquí contigo en el programa y bueno ya vamos a estar hablando de todos esos proyectos y de todas las cosas que estamos haciendo ahorita si no definitivamente me imagino has evolucionado bastante como Evolution ahí estamos ahí estamos manejamos estamos en representación ahorita de la casa productora RCI Production que ha venido a ser ahorita como la bulla manejamos varios artistas también grupos coreográficos y hacemos varios proyectos ahí a la vez la cosa es apoyar el talento catracho yo quiero buscar chamba y aunque haga los premios esto siempre me falta chamba entonces hay que hacer una buena hay que hacerlo todo un poquito exactamente bueno y también está con nosotros porque Dayesi los trajo porque van a presentar su nuevo videoclip aquí con nosotros del grupo Evolution un fuerte abrazo de Evolution aquí está Wayne y Di los muchachos que andan así como todos y del video que lo dejé ahí es bueno va a tener que ir hasta el video vamos a sentarlo por acá solita te ves más bonita hay que hay un micrófono vamos a ver aquí todo es espontáneo no te preocupes hay que hay un cable ya todo ya está medicado a mí no me gusta la entrevista sentado ya me aburrió muy sentado como que pierde uno la expresión cuando uno va a la discoteca todo el mundo se queda de pie yo me ponen una silla sí es cierto hay que estar activos porque yo solo porque lo de la silla definitivamente es un atraso de vida así es porque a la discoteca hay que ir uno pues como a divertirse a pensar más bien y toda la cuestión y todo bueno Dayesi tú que estás promocionando a estos guapos chicos te saluden por favor niños como le decía la mamá a uno saluden por favor y uno a uno de niños ¿verdad? que le enseñan ahí diga buenos días y uno así todo buenas tardes buenas tardes diga gracias muchas gracias has ido aprendiendo pero no es que les estoy enseñando no 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 como están ya tiempos no venían ya ditas no los miro desde los premios extra quiero contarles un chisme de ustedes de los premios extra claro se quedaron mudos fíjate que les tocó presentar a la modelo del año no me los maté no no pero no fue pero no era malo no era malo no era malo sino que los premios extra cuando anunciaron la modelo del año se quedaron cortos habían tantas mujeres guapas a la parte de ellos que yo no había yo creo que fue Wayne se quedó ahí él quería hacer trampa porque volteaba a ver leyó el resultado y quedaba decía no esa no quiero él quería el resultado y que más le convenía hizo más suspense que yo que yo tenía tres meses de tarde cambiando y él ahí estuvo en el escenario pero muy bien les agradezco que nos hayan apoyado en los premios extra lógicamente compitiendo y este año vuelve ustedes todo el tiempo bueno nosotros le queremos agradecer también a usted por habernos tomado en cuenta en ese gran evento donde está toda la farándula hay gente que apoya y los medios bueno gracias por eso y disculpen los aterré un rato ahí esperando a que dijéramos quién era pero bueno yo creo que la ganadora se asustó bastante porque yo creo que yo no esperaba ganar no sé la muchacha me resultó un poco insegura yo la mire insegura la gatita que es un cuerdón de mujer pero lo que pasa es que era competencia estaba Jata Lourdes Beltrán uy Wayne ¿qué pasó ahí? él no quería que ganara ¿qué pasó? ¿quién era la que te gustaba? yo tengo derecho a ponerme nervioso vaya pues yo te digo Lourdes fue la única que fue de minifalda eran como 13 yo creo ¿cuántas? si habían como 10, 12 muchachos por ahí era como un concurso pero Lourdes si es bien guapa pues se lo tuvo bien merecido bueno cuénteme del videoclip que están promocionando ¿cómo se llama? psicodélico trópico bélico psicodélico vieron que como que no escucho bien el apuntador Alex Elvito me dijo trópico bélico estamos en un trópico bélico te lo digo el clima está loco está loco el clima y la gente también anda loca por el clima exactamente igual dice muy chica psicodélico no contame de psicodélico ¿por qué llame psicodélico? no yo voy por el color de morado verde y azul la canción la canción se llama no volverás a verme ay dios mío nada que ver con el huracán después de decir psicodélico no me vas a volver a verme nada que ver nada que ver la canción se llama no volverás a verme es una canción en un ritmo soca la letra se trata de eso de un poquito de desamor de cosas que pasan en la vida y la diferencia fue de que cantamos una letra totalmente romántica en una pista soca super movible y bueno yo creo que lo que es el video ¿cómo ha sido la aceptación de la música en general? en la tele la radio no cuenta tanto ahora como la televisión ¿verdad? en la televisión ahora es más visual la gente quiere ver más ver más los artistas que están lo disfrutando el apoyo en los medios pues ahorita ha sido ahorita que hemos empezado con lo que es la productora RSI Production ha sido muy grande la aceptación ya no es lo mismo que vayas como artista ya tener una representante que llegue y hable por uno entonces ha sido muy aceptado gracias a Dios y que cobre por ustedes también ¿verdad? sí que se arreglen ya no van a actuar en unos shows cosa que está bien difícil también y ahorita que ya tenemos uno que está representando pues ya no nos preocupamos de dolor de cabeza vamos a ver un poquito el video y volvemos rápidamente para que bueno presente entre los dos el video para que el público de Extra TV lo aprecie un momento vamos a ver bueno pues este video pues disfrútenlo que es súper tropical es súper fresco y rico fue filmado en las bellas playas de Amapala súper rico la gente súper atenta con nosotros chequeen un poquito se llama No Volverás a Verme nos están viendo aquí a través de Extra TV No Volverás a Verme No Volverás a Verme No Volverás a Verme No por favor sí volve No Volverás a Verme nuestro tiempo acabó aquí a través de Extra TV no Volverás a Verme No Volverás a Verme iluminó No Volverás a Verme No Volverás A Verme Lo assigned a Draper kov No Volverás a Verme Hace rato que te estás marchando, después no quiero verte llorando por tu error Hace rato que te estás marchando corazón, después no quiero verte llorando por perdón No volverás a verme, nuestro tiempo acabó No vuelvas a buscarme, esto se terminó No volverás a verme, nuestro tiempo acabó No vuelvas a buscarme, esto se terminó Mira viejo, los del INE tienen razón, he implementado lo que hice en el anuncio y ahora pagamos menos en el recibo de la luz Ahora que lo decís, a partir de mañana lo empiezo a implementar en el trabajo para que ahí también ahorremos energía Sí viejo, porque en este tiempo el ahorro es importante El que ahorra siempre tiene, ahorre energía y vea lo reflejado en su factura mensual Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la empresa de todos Gobierno de Unidad Nacional Vivo como si nada, ya no me rompo a tu llamada, si tu recuerdo hace tiempo voló No volverás a buscarme Estamos a Extra TV, han visto ahorita ustedes, bueno, escenas del videoclip No volverás a verme de Evolution Y de ahí decir, bueno, de ahí decir No, dejemos de un lado ahí Sí, por favor Por favor, que me roban protagonismo Exacto ¿Cómo ha visto el público con relación a este video? ¿Les ha gustado? Miren, la verdad que este video ha venido como que a impactar un poquitito Porque todo el mundo, qué bonito Hemos sacado los bellos de Amapala La verdad que nos fuimos a grabar, si ven ahí las imágenes y como pudieron apreciar en el video ¿Quién fue el productor del video? César Carraco Ah, Dragono, ahí no, Dragono, por favor, deja a otro que trabaje Que haga también trabajo, solo él, acapara todo Solo él, acapara Pero sí ha gustado bastante, Miguel, en los medios de comunicación A todo el mundo le gustó la producción, la nitidez con que se mira la imagen Con que se trabajó Consideras que Evolution ya tiene un nivel mejor a profesionalmente los sentís más seguros Más evolutivos definitivamente con su música Esta vez sí es Evolution, evolucionó Claro que sí, se mira el cambio, la verdad, tanto en sus trabajos Tanto profesionalmente los muchachos a la hora de ir a un medio, de expresarse, de cantar, de hacer un show Todo eso se nota, claro que sí Qué bueno, lo pueden bien leer o no, definitivamente Algo, bueno, las presentaciones de ustedes ahorita han estado de gira solo de medios Bueno, sí, la verdad, sí La verdad, sí, casi solo de medios ¿Ya tienen fan club? Sí, verdad, ya días que tienen fan club Sí, lo que pasa es que no hemos estado tan pendientes de eso por el mismo hecho Yo no quería decir nada Yo no quería decir nada Yo no quería decir nada, pero cuando uno quiere entrar ahí al Facebook, ya ni cabe Y le mandaron un mensaje y te ignora Y te va de amistad Me ignora, es que él me ignoró en el día Bueno, les agradezco que han estado conmigo No se me vayan todavía porque hay más artistas Y vamos a seguir presentando aquí en Extra TV de Canal 12 de la Señal de la Nación Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos rápidamente No quiero verte más, no quiero verte Ya nuestro tiempo acabó No quiero verte más, no quiero verte No quiero verte más, no quiero verte Yo, yo, yo